A decir del alcalde zoquiteco Aquiloe Herrera Munguía, el alza a la gasolina le afecta a su actual administración, ya que las obras se van a reducir en un 20%, por lo que debe de llevar la administración de manera más austera, inclusive reducirá personal. Bueno, la gasolina, el diésel nos pega a todos, yo creo que es una inconformidad nacional y en consecuencia va todo para arriba, el aceite ya nos están avisando que el 20% arriba, el dólar, entonces todo lo que va a generar esos aumentos es encascada, de todo tipo. La obra pública también nos va a afectar mucho, porque no es lo mismo el costo del año pasado al de hoy, eso nos pega en el desarrollo del municipio. Y yo creo que como sociedad a todos nos afecta, ¿no? ¿Pero como administración municipal? Mira, yo creo que fácil se va un 20% que nos afecta en todo, porque una obra, vamos a decir que te cuesta un millón de pesos, o que la traes calculada en un millón de pesos, ahorita se te va cuando menos a un millón doscientos. Entonces nada más háganle números, dejas de hacer obra o reduces algunas cosas, tienes que llevar una administración pues lo más austero que se pueda, ¿no? Nosotros ahorita algunos ya los estamos dando de baja, no es la solución tampoco, pero sí tenemos que ajustarnos a la realidad nada más, para que también el municipio no se detenga, el municipio debe seguir operando, entonces vamos a tener la gente, lo básico nada más. Aquilo Herrera aseveró que hasta el momento han dado de baja aproximadamente a 40 personas, y añadió que se fusionarán algunas áreas para disminuir gastos, ya que es la única alternativa que les queda. No tengo el dato exacto, pero si van unas 30 a 40, yo creo que sí se van a dar de baja, ¿no? ¿Ahorita cuántos son los que están listos? No, simplemente ahorita se les dijo que hasta el día 15 vamos a hacer una revaloración, vamos a ser reacomodos, y el día 15 los que se necesiten se van a volver a contratar, pero primero vamos a ajustarnos, porque no hay otra, tenemos que bajar el gasto a fuerza. ¿Habrá posibilidad de que se fusionen algunas áreas? Sí, sí hay que darles más chamba a los que puedan desarrollarla, porque la única forma es disminuir el gasto, es la única alternativa que nos queda. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.